Baby dime si te cuesta De tu locas y amos que te saliera el sol Baby dime si te cuesta De cuando chingada amos que te estoy atento Baby dime si te cuesta De tu locas y amos que te saliera el sol No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Pues te odio en el secreto ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Yo las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras preguntándole adiós Yo siempre en verdad el amor existe Porque si yo era tan bueno que esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor No puedo que más nadie me hable Eh, yo tengo que más nadie me hable de amor No voy a boiliar Gracias.